de nuevo la energía una vez más tenemos que hablar del tema del momento como no porque tiene una clara repercusión en los países y en los ciudadanos en este caso la unión europea y la agencia internacional de la energía insisten en el mensaje ahorren energía para de esta manera reducir la exposición la necesidad de los combustibles rusos desde la agencia internacional de la energía y la unión europea se insiste a los ciudadanos en que por ejemplo gasten menos calefacción es decir que la tengan menos tiempo encendida que consuman menos con el automóvil que utilicen el teletrabajo de esta manera se conseguirá un gran ahorro porque como dicen desde la agencia internacional de la energía estamos en la primera crisis energética mundial y eso puede tener unas repercusiones brutales tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos en este sentido desde la agencia internacional de la energía ponen el foco en que tiene que haber ese consumo porque si no aparte de que ahorrarán menos en la factura se estima que prescindiendo de una buena parte de los combustibles rusos se puede reducir la factura anual anual unos 450 euros de media cada ciudadano pues aparte de todo esto es que si no se llega a ese ahorro desde la agencia internacional de la energía lo que dicen es que los servicios públicos se pueden ver obligados a establecer un racionamiento energético lo cual sería una mala noticia para los ciudadanos